Esta madrugada, malas noticias, tres sujetos entraron al bachillerato Carlos Camacho Espíritu, ubicado en la colonia Mateo de Regil. Estaban intentando llevarse utensilios del salón de gastronomía y equipo de cómputo en botes de basura. El guardia de este bachillerato los descubrió, los enfrentó, dos lograron escapar y otro agredió al vigilante, quien se defendió, por supuesto, y dio al presunto ladrón con un machete. Personal de suma trasladó al herido a un hospital para su atención médica. El director de la institución levantó ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por estos hechos. Cuando recibí la llamada de que se escuchaban ruidos, que si algún personal de la escuela iba a llegar temprano, le comenté que no. Salió a ver qué estaba pasando y se topó con tres delincuentes que lo atacaron y él pues se defendió y lesionó a uno de los delincuentes. Encontramos al delincuente ahí con una navaja cerca de la escena y el vigilante pues ahí custodiando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!